Hola, Andy. Quería enseñarte mi universidad. Aquí está el edificio central de todo. Se llama Fisher Student Center. Hay muchos árboles y hay muchos estudiantes nuevos porque hoy hay orientación. Es una universidad grande, así que va a hacer un video largo. Aquí en este edificio hay un cine. Puedes ver películas. Y hay lugares para comer, tomar café. Ahí hay más estudiantes nuevos. Ahí está el edificio donde antes había la oficina de programas internacionales. Creo que ya no está ahí. No sé. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado desde que me fui de aquí. Ahí hay un camión. No sé por qué están aquí. ¿Qué más? ¿Muchas personas? Ok. Es otro lado del edificio. Más árboles. Ya mismo vas a ver todo lo que hay. Aquí a veces tienen conciertos o personas hablando de algo. O no sé. O no sé. Otras cosas. Puedes sentarte ahí para comer. Aquí. Aquí está la biblioteca. Ahí está la oficina donde trabajo, adentro de la biblioteca. Aquí está el torre. La torre. Con el reloj. Aquí es la parte más, más central de la universidad. Todo esto aquí. Hay unos lagos. Lagos pequeños. Aquí hay uno ahí. Y uno más por aquí que ya no puedes, no puedes ver todavía. Antes había más personas porque, por la orientación. Ahí está el otro lado. Ahí está el torre. La torre. Aquí a veces tengo clase. En este, en ese edificio. Ahí puedes ver el lago. Tengo clases aquí a veces. Y... A veces... Aquí tengo más clases. Es un... Un camino largo. Ahí dice... UNCW. Lugares para poner bicicletas. Y aquí... Entramos a... A esta... Acera. Es una acera muy... Larga. Creo que es... Un kilómetro. Más o menos. Un poco más. No sé. Y... Empieza aquí. Y termina... Allá. Vamos a caminar. Aquí hay un edificio para... En los programas... De... De computadoras. Creo que mi hermano tiene clases aquí. Es un edificio grande. Ya está sonando el reloj. Ya está sonando el reloj. No sé si allá puedes ver esa... Esa cosa... Que dice... UNCW. Es como... Una torre de agua. El edificio de computadoras. Computer Information Systems. Si tú estudiaras aquí... Tendrías clases en ese edificio. Aquí... El próximo edificio es... Donde tengo mis clases de criminología, de sociología y psicología. Así que este año voy a pasar mucho tiempo aquí. Aquí... Aquí hay... Árboles. Un bosque... Pequeño. Y... Ahí está... Mi edificio. Que no tiene nombre. Todos los otros edificios tienen nombres. Pero... Este edificio de criminología, sociología y psicología no tiene nombre. No estoy seguro. No sé por qué. Pero no tiene nombre. Y... Solo... Solo se llama... SB. Que significa... No sé qué significa. SB significa... Ciencias Sociales y... Ciencias de... Ciencias de... Ciencias de... Comportamiento. Algo así. Ya. Aquí... Es el edificio de... Del programa... Programa de negocios. Negocios internacionales. Relaciones internacionales. Economía... Economía... En... Finanzas. Ya... Puedes ver... Más o menos... Como es... El edificio. Ya no puedes... Aquí hay autos. Puedes estacionar aquí. No sé si yo puedo estacionar aquí. Cuando... Tengo mi auto. Pero... Más lugares para... Bicicletas. Ya. Ahí está. El edificio de... Negocios. Es un viaje muy... Largo. Creo que voy a hacer... Dos videos. Porque... Ya son nueve minutos. Así que te mando dos videos. Chao.